¿Sabías qué? Los camellos pueden beber hasta 200 litros de agua en un solo trago. Los camellos pueden almacenar grandes cantidades de agua en su cuerpo, lo que les permite sobrevivir durante largos periodos sin beber. Cuando finalmente tienen acceso al agua, pueden beber hasta 200 litros en un solo trago.